Si quieres aprender a hacer este bonito crop top en cualquier talla, quédate en el video. Los materiales que vamos a ocupar son estambre, ganchillo de número 4, cinta métrica para medir y vamos a ocupar unas tijeras. Lo primero que haremos será comenzar con las copas del crop top, así que primero haremos un nudo deslizado cruzando de esta manera el estambre y con ayuda de nuestro ganchillo atravesamos el circulito que hicimos y lo ajustamos. Lo ajustamos no tan apretado pero tampoco que quede tan holgado y luego hacemos un nudo sencillo, de esta manera. Ahora realizaremos cadenitas. Lo primero que haremos será lazar nuestro estambre, sujetamos y cruzamos por la cadenita que realizamos con el nudo deslizado, de esta manera. Nuevamente vamos a lazar y vamos a estirar, atravesando por la cadenita que recién formamos. 3, 4 cadenitas, 5, 6, 7, 8 cadenitas, 9 cadenitas, 10, 11, 12. Ahora lo que haremos será medir estas cadenitas que acabamos de realizar. Aquí te voy a dejar las tallas para talla chica, para talla extra chica también, talla mediana y grande, y extra grande. La talla mediana, la cual es la que estoy haciendo, debe de medir exactamente 7 centímetros. Ahora lo siguiente que haremos será hacer puntos bajos. Vamos a pinchar en la siguiente cadenita, no en esta, justo en esta. Vamos a pinchar justo de esta manera y con el ganchillo vamos a lazar y estirar, atravesando por esa cadenita. Ya tenemos 2 aros dentro de nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar y ese lo vamos a atravesar por los 2 aritos que acabamos de formar. Nuevamente hacemos lo mismo en el siguiente punto y así sucesivamente hasta llegar al final de la cadenita. Cuando hayas llegado al final de la cadenita, pincharás y realizarás un aumento. Es decir, que en esa misma cadenita realizarás 3 puntos bajos. Aquí llevamos 2 y 3 puntos bajos. Luego lo siguiente que haremos será pinchar en la siguiente, la que está al lado, justo de esta manera. Así ese extremo va a ser la punta del triángulo que vamos a formar de nuestra copa. Y así seguimos hasta llegar al otro extremo. Cuando hayas llegado al extremo, pincharás la última cadenita, haciendo el punto bajo. De esta manera te debe de ir quedando. Y como será la parte baja del triángulo de la copa, haces una cadenita extra y vas a pinchar justo en el primer punto, haciendo otro punto bajo. Y así sucesivamente nuevamente vas a ir haciendo los puntos bajos y cuando alcances la punta del triángulo de la copa, entonces harás 3 cadenitas en un solo punto, haciendo un aumento. Aquí en el punto más alto del triángulo de la copa, vas a pinchar de esta manera y realizarás en ese mismo punto, 3 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, es decir, un aumento. Y luego continuamos de la misma manera, pinchando en los siguientes puntos, hasta llegar al extremo. Y nuevamente, una vez que hayas llegado al extremo, vas a hacer una cadenita al aire, girarás tu proyecto y realizarás nuevamente un punto bajo en el primer punto. Y así sucesivamente hasta que vaya agarrando la forma del triángulo de la copa. Y así deberá de irte quedando la copa, yo hice 16 vueltas. Y por esta parte de atrás, este cordón, no te preocupes, lo podrás ocultar después. Ahora, para poder cerrar la copa, lo que haremos será, con ayuda del ganchillo, atravesamos ese último punto que nos quedó, esa cadenita. Y lo que haremos será pinchar en una parte cercana del top. Lazamos y atravesamos, haciendo un punto deslizado. Lo siguiente que haremos será una cadenita al aire. Y vamos a cortar justo en esta parte. Cortamos. Y luego vamos a sujetarlo y a estirar. Estiramos esta parte también, apretando. Luego nuevamente vamos a pinchar en una parte cercana del top. Atravesamos. Y la parte de atrás, la hacemos un poquito para arriba, formando este pequeño círculo. Y atravesamos esta por atrás. Y con ayuda del ganchillo, vamos a atravesar el círculo y la traemos hacia nosotros. Y ahí está nuestro nudo formado. Esta copa mediana mide un total de 21 centímetros. Ahora lo siguiente que hará será hacer otra copa igual a esta. Una vez que ya tengas listas las dos copas, lo siguiente que haremos será unir por la parte del medio. Esto es para que no quede tan escotado el crop top. Las vamos a juntar de esta manera. Hacemos un nudo deslizado nuevamente. Y lo sacamos del ganchillo. Y luego vamos a hacer como una cadenita. Justo de esta manera. Ahora lo siguiente que haremos será pinchar por el lado externo de la copa. De adentro hacia afuera. Y hacemos lo mismo del otro lado. Pinchamos desde afuera hacia adentro. En el siguiente punto de la copa. En el siguiente punto de la copa. Justo aquí. Luego nuevamente lazamos y pasamos por los tres aritos que formamos. Ahora repetiremos el mismo paso. Pinchamos por el exterior hacia adentro. Lo mismo hacemos con la otra copa. Y lazamos y ese mismo cruzamos por el resto de los aritos que tenemos en el ganchillo. Ya llevamos dos. Una tercera vez. Esto depende de que tan escotado desees tú, tu crop top. Yo hice en total cuatro. De esta manera deberá de irte quedando en esta parte. Y del otro lado deberá de irte quedando algo así. Para poder cerrar esta parte lo que haremos será una cadenita al aire. Así que lazamos. Y cruzamos por el arito. De esta manera. Y más o menos a esta altura cortamos. Estiramos. Y apretamos muy bien. Ahora lo siguiente que haremos será un nudo cerca del crop top. Pinchamos en cualquier punto y estiramos el estambre. Formando un circulito de esta manera para hacer el nudo. Apretamos muy bien. Nuevamente haremos un nudo deslizado para diseñar la parte. Alrededor del crop top. Lo que hará será pinchar en el primer punto de la copa. Justo de esta manera. Pinchamos. Y sujetamos con el ganchillo. El nudo deslizado que formamos. Y lo siguiente que haremos será hacer una cadenita. Dos cadenitas. Tres cadenitas. Y lo siguiente que haremos será hacer un punto alto. Así que volvemos al azar para que queden dos aritos en nuestro ganchillo. Nos saltamos un punto y vamos a pinchar en el segundo punto, no este, en este punto. Así que pinchamos, lazamos, nuevamente lazamos, cruzamos por dos aritos, volvemos al azar y cruzamos por los últimos dos aritos. Así quedará formado uno. Y luego vamos a al azar, hacer una cadenita. Nuevamente vamos a hacer un punto alto, nos saltamos un punto y lo formamos. Nuevamente, ahora ya tenemos dos. Nuevamente, una cadenita al aire, nos saltamos un punto y pinchamos en el segundo, haciendo otro punto alto. Y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Y así deberá de irte quedando una vez que hayas alcanzado el final de la vuelta. Recuerda hacer el último punto alto en el último punto, de esta manera. Y lo siguiente que haremos será una cadenita al aire. Así, giramos. Y lo siguiente que haremos será pinchar en el primer punto, haciendo un punto bajo. De esta manera. Luego harás tres cadenitas al aire. Una, dos, tres cadenitas. Y pincharás en la primera cadena que formaste, haciendo un punto deslizado. Te deberá de quedar como que esta bolita. Después harás otro punto bajo, pero pinchando por dentro del cuadrito. Así deberá de quedarte la bolita en medio del cuadro. Después pincharás en medio de la columna, haciendo un punto bajo. Nuevamente harás tres cadenitas al aire. Una, dos, tres. Y pinchas en la primera cadenita formada, haciendo un punto deslizado. Nuevamente harás un punto bajo, pinchando por dentro del cuadrito. Y así sucesivamente repetirás este patrón hasta llegar a la cima de lo que es la copa, en el triangulito. Una vez que hayas alcanzado la punta de la copa, lo siguiente que haremos son los tirantes. Para eso tendrás que hacer un punto bajo en el punto más alto, en este. Entonces realizamos el punto bajo, de esta manera. Y lo siguiente que haremos serán puras cadenitas. Yo hice un total de 90 cadenitas. Cuando hayas finalizado con las cadenitas, lo siguiente que haremos serán devolvernos por la misma cadenita, haciendo puros puntos bajos. Empezamos pinchando en el primer punto de la cadenita. Pinchamos, lazamos, sacamos, nuevamente vamos a lazar y cruzamos por los dos aritos. Ya tenemos nuestro primer punto bajo. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando hayas llegado al final del tirante, asegúrate de pinchar todos los puntos bajos. Justo de esta manera. Y luego después, vas a pinchar el primer punto bajo de la copa. Justo así. Así deberá de irte quedando el tirante. Y después, nuevamente nos vamos a regresar por la misma copa, haciendo el mismo patrón. Es decir, un punto bajo, tres cadenitas al aire. Pinchamos, pinchamos la primera cadenita, hacemos el punto deslizado y luego nuevamente hacemos un punto bajo. De esta manera. Así hasta llegar al extremo de la otra copa. Cuando hayas terminado la copa, recuerda pinchar en cualquier punto, hacer una cadenita al aire y formar el nudo para finalizarlo. De esta manera. Algo así deberá de haberte quedado de las dos copas. Ahora, para realizar la parte baja del crop top, realizaremos un nudo deslizado. Y empezaremos a hacer cadenitas. El total de cadenitas que realizarás, dependerá de la medida que tengas de talla. Por ejemplo, para esta talla mediana, realizaremos 60 centímetros de largo de la cadenita. Y para una talla extra chica, 50 centímetros. Para una talla chica, 55 centímetros. Para una talla grande, 70 centímetros. Y una extra grande, 80 centímetros. Cuando hayas concluido el largo de la cadenita, lo siguiente que haremos será regresar en puntos bajos. Pinchamos en la primera cadenita, formando el punto bajo. Pinchamos en la siguiente y nuevamente hacemos un punto bajo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la vuelta. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, asegúrate de pinchar hasta el último punto. De esta manera. Y ahora lo siguiente que haremos serán dos cadenitas al aire. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, lo siguiente que haremos serán tres cadenitas al aire. Después giramos y haremos puntos altos. Pinchamos, pinchamos no en el primer punto, sino en el siguiente, en este. Hacemos el punto alto. Y así deberá de quedarte. Luego en el siguiente punto, nuevamente pinchamos para hacer el siguiente punto alto. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la vuelta. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, lo siguiente que realizarás serán nuevamente tres cadenitas al aire. Asegúrate de haber pinchado todos los puntos. Hacemos las tres cadenitas. Una, dos, tres. Giramos. Nuevamente preparamos para hacer el punto alto en el siguiente punto. Justo de esta manera. Y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Cuando hayas llegado al final de esta vuelta, deberá de quedarte algo así. Lo siguiente que haremos serán tres cadenitas al aire. Dos, tres. Nuevamente giramos. Preparamos para hacer un punto alto, pero vamos a saltarnos dos puntos. Pinchamos en el tercer punto. Esto para formar un cuadrito. Luego hacemos una cadenita al aire, preparamos para punto alto y pinchamos en el segundo punto. De esta manera. Nuevamente uno, saltamos uno, pinchamos en el segundo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Cuando hayas llegado al final, lo siguiente que haremos será tres cadenitas al aire. Una, dos, tres. Giramos y vamos a hacer puntos altos. Vamos a pinchar en medio del cuadrito de esta manera. Pinchamos y hacemos el punto alto. Nuevamente preparamos y vamos a pinchar en medio de esta columna. Haciendo otro punto alto. Luego, nuevamente vamos a hacer otro punto alto pinchando en medio del cuadrito. Y repetiremos este patrón hasta completar esta vuelta. Y después de terminar esta vuelta, hacemos nuevamente otra vuelta siguiendo el mismo patrón. Cuando hayas finalizado la segunda vuelta de puntos altos, lo siguiente que harás serán cinco cadenitas al aire. Dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Giramos nuevamente nuestro proyecto. Y lo siguiente que haremos será soltarnos tres puntos y al cuarto pinchamos. Vamos a soltarnos uno, dos, tres puntos. En el cuarto pinchamos y hacemos un punto bajo. De esta manera. Te deberá de haber quedado un pequeño arquito. Luego nuevamente hacemos cinco cadenitas al aire. Y vamos a pinchar al cuarto punto. Y así le haremos sucesivamente hasta el final de esta vuelta. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, lo siguiente que harás serán hacer una cadenita al aire. Giramos. Realizarás dos puntos bajos dentro del arquito que formamos. Uno. Dos puntos bajos. Y luego harás ocho puntos altos en el siguiente arquito. Lanzamos, pinchamos dentro del arco, volvemos a lazar, tenemos tres aritos, lazamos y cruzamos por dos aritos, lazamos y cruzamos por los últimos dos aritos. Y así sucesivamente hasta completar los ocho puntos altos. Después deberá de haberte quedado algo así. Y luego hacemos dos puntos bajos. Uno. Dos. En el siguiente arquito. Después hacemos una cadenita al aire. Y en el siguiente arco pinchamos y hacemos un punto bajo. Dos puntos bajos. De esta manera. Y nuevamente repetimos el patrón haciendo ocho puntos altos en el siguiente arquito. Y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Cuando hayas llegado al final de la vuelta, harás dos puntos bajos. Uno. Dos. Luego una cadenita al aire. Giras el proyecto. Y en el siguiente punto, en este, harás un punto bajo. En el siguiente realizarás otro punto bajo. Y después aquí realizarás tres cadenitas al aire. Una. Dos. Tres. Después pincharás en la primera cadenita formada. Y lazas realizando un punto deslizado. Deberá de quedarte esta bolita. Después realizarás un punto alto en el siguiente punto. Lazamos. Pinchamos. Lazamos. Volvemos a lazar. Sacamos por dos aritos. Lazamos. Sacamos por los otros dos aritos. Y luego nuevamente realizarás tres cadenitas. Dos. Tres. Pinchas en la primera cadenita. Y haces un punto deslizado. Y así repetirás este mismo patrón hasta terminar los ocho puntos altos. Pinchas en la primera cadenita. Y después en el siguiente punto realizarás un punto bajo de esta manera. Así deberá de haberte quedado los ocho puntos. Y luego en el siguiente punto realizarás otro punto bajo. Tres. Y en el siguiente punto bajo. Tres cadenitas al aire. Y en el siguiente punto pinchas haciendo otro punto bajo. En el siguiente nuevamente otro punto bajo, hacemos 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3, pinchamos en la primera cadenita, hacemos el nudo deslizado y luego nuevamente hacemos los puntos altos y así sucesivamente hasta finalizar esta vuelta. Cuando hayas llegado al final, lo siguiente que harás será hacer 2 puntos bajos, pinchamos en el siguiente punto, un punto bajo y luego en el siguiente otro punto bajo. Ahora para unir ambas piezas, lo siguiente que haremos será partir por la mitad la parte baja del crop top y identificamos justo el punto que está a la mitad para poder unirlo con la parte de la mitad del top. Para esto tendremos que contar cada punto de la mitad hacia la derecha. Y con ayuda de la aguja de crochet vamos a unir ambas piezas, hacemos un nudo con el estambre de esta manera. Y contamos justo de la mitad hacia la derecha, tanto del top como de la parte baja. Esto es para que coincidan ambas partes, ya que vamos a empezar de derecha hacia la izquierda. Pinchamos justo en el punto y jalamos por la parte de atrás. Después de haber pinchado los dos puntos, ahora pinchamos de atrás hacia adelante en el siguiente punto. Así como vemos aquí, pinchamos y nuevamente jalamos. Y después nuevamente pinchamos, pero ahora de adelante hacia atrás y nuevamente jalamos y así sucesivamente hasta completar la unión de todo el crop top. Y así deberá de haberte quedado la unión del crop top. Y para formar el cordón de la parte de atrás que va del crop top en forma de zig zag, haremos cadenitas. Estos del largo deseado que tú quieras, yo por ejemplo haré 180 cadenitas en total. Cuando hayas alcanzado el largo deseado, regresarás por la misma cadenita realizando puros puntos bajos. Finalizando así la vuelta con un nudo para cerrar. ¡Y listo! Ya quedó tu crop top. Si te gustó el video, por favor regálame un like, suscríbete, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!